Hola Bienvenido, visitante, finalmente a otro video, un nuevo video de Rolonomicon ¿Hace cuánto que no nos vemos? ¿Cuándo fue la última vez que realmente estuve acá en YouTube? A ver, la última vez que estuve fue... ¡Ay Dios mío, no! ¿Por qué? Bueno, pasaron unos añitos, el IATUS al final terminó siendo un poquito más largo de lo que yo pensé Antes que nada voy a avisar, este video va a estar dividido en partes, las cuales van a poder ver abajo En caso de que te interese saber por qué no hago video hace tanto Y realmente quieras ir al grano y saber cuáles son las diferencias de la nueva edición de Unión Drums Spoiler desde eso del video Por si no te enteraste, por... Francamente, visitante, tengo que admitirte, hace mucho que no hago videos porque realmente no me sentía cómodo con hacerlos nuevamente Sentía que el avance de Unión Drums y los demás juegos de rol era tan grande y tan rápido Que no me daba tiempo realmente para consumirlos, procesarlos y rejurgitarlo todo en un video entero Por eso es que había frenado, siempre estaba esperando un momento para volver, pero ese momento nunca llegó Excepto ahora ¿Por qué? Bueno, espoileado por lo que dije anteriormente Porque se aproxima una nueva edición, o más bien unos cambios en la edición actual de Unión Drums, quinta edición A la de One D&D Que ellos dicen que no es 5.5 Pero no me importa, le voy a hacer 5.5 y voy a justificar las razones de por qué Esta edición va a salir muy pronto, creo que, si mal no me equivoco, el 16 de septiembre Así que estamos ahí nomás de que llegue Tengo que acelerar este video, raz del futuro, editar rápido Así que esta es una excusa perfecta para poder volver, ya que viene una nueva reedición Y puedo estar al día Ahora, ¿voy a volver a hacer videos? Sí, solamente les pido una cosa, tengan mi paciencia Desde ya, gracias visitantes, si estás viendo este video, te agradezco un montón Eso sí, admito, sí estuve jugando rol, estoy en una mesa de mago, la ascensión me encanta Terminé una mesa como jugador de vampiro La mascarada de 5 años, una campaña larguísima que me maravilló Y admito, estaba un poquito desencantado con Unión Drums Pero me picó de vuelta ese impulso de volver gracias al Bar 2 y 3 Qué juego de la... Jueguenlo También gracias a todos los que me dieron ánimo y me animaron a volver Los que me dieron mensajes en comentarios de YouTube Yo siempre los leo, gracias Voy a empezarme a responder todos Y bueno, también estuve muy activo jugando rol a veces Y haciendo muchos streamings En cierta cadena de streamings Que no puedo decir el nombre Pero se llama como cierta rata en League of Legends Ya saliendo del preámbulo Después voy a hacer un video llegando más a fondo de mis pensamientos y reflexiones de estos años Pero vamos a lo que te importa, visitante One D&D Esta nueva edición no va a ser una reedición completa No va a ser sexta edición como yo pensaba y temía que iba a pasar Que al final más o menos pasó Es más bien una modificación de los reglamentos Un update, una actualización más bien De el reglamento de quinta edición Mejoran un montón de cosas Agregaron cosas que fueron viendo y experimentando en los Unarce de Arcana Los Arcanos Desenterrados Y también vieron un montón de cosas de los nuevos libros Como por ejemplo El Caldero de Talla Y La Guía de la Costa de la Espada Libros importantes de quinta edición Que tuvieron ideas y nuevos agregados para las clases que ya conocían Ahora, haciendo énfasis en esto de que no es una edición nueva Incluso confirmaron que los libros de quinta edición que ya teníamos Tanto las aventuras, incluso el Players Manual con sus clases Y bueno, todos los otros libros que agregaban porquería Son retrocompatibles No tenés que tirar nada a la basura No tenés que vender nada A menos que quieras Ya que sigue teniendo utilidad en el juego y en esta nueva edición Pero bueno, si van a haber cambios muy importantes en las clases de personaje Y en libros como el Players Manual completamente hecho Incluso el Dungeon Manual también completamente hecho Y también van a haber cambios en el manual de monstruos Todo esto, de vuelta, teniendo en cuenta Puede ser retrocompatible Si así lo deseas El énfasis más grande de los cambios Es que el juego Dungeons & Dragons Va a ser muchísimo más amigable para el jugador novato Que quiere iniciarse tanto para jugar como para ser un Dungeon Master Y los libros de el manual de jugador y el manual de Dungeon Master Van a ser un eco muy grande de esto Y desde ya, una gran advertencia Todo lo que digo acá en este video Puede cambiar, puedo equivocarme Está basado en un montón de blogs y cosas que vi Todas las fuentes las voy a poner en los comentarios Pero desde ya, las cosas pueden cambiar Puedo equivocarme Como me he equivocado en tantos videos anteriormente Pero, sos libre de gritarme fake news Y dar tu opinión en los comentarios Por favor, todo engagement es bienvenido Pero bueno, empecemos De por sí, el manual de Master Dicen que lo cambiaron completamente porque Seamos sinceros No todo el mundo lo leía Muy poca gente, siento que he conocido Dijeron, sí, me leí todo el Dungeon Manual Y me se reservió Incluso lo admito Yo no lo leí Yo no lo leí, perdón Es que sentía que con las reglas ya está Y listo Pero no, al parecer Tiene nuevas cositas Y esta vez se concentraron en que sea Mucho más amigable para el jugador novato Y para inspirar a ese jugador novato No me juzguen, sí Por no haber leído el manual original ¿Ok? El que... ¿Cómo era el dicho de la piedra? Bueno Ahora, va a dar pasos e inspiración A este Dungeon Master O maestro del calaboyo Principiante Pero sin asustarlo Ni abrumarlo Y, muy importante Sin hacerlo sentir como un dios Que es algo que me rompe bastante las pelotas Esa actitud que tienen algunos jugadores De ver al Dungeon Master Como una deidad que hay que adorar Porque si no, no te dirige la mesa Ser Dungeon Master Es parte del juego No es un trabajo No es un favor que le estás haciendo a nadie Estás jugando Eso es un tema Para algo del futuro Va a tener pasos para crear una campaña Pasos para crear un mundo Y ya viene con un mundo de introducción El cual vamos a hablar en un ratito Y también va a tener un glosario importante Que el mismo glosario También va a estar con el... Va a formar parte Del manual de jugador Y nos van a explicar Varios conceptos De Dungeons & Dragons Para el normie Que no sabe lo que es un misil mágico Y no es de los que se lanzan Así enormes Y terminan en otro país Sino Que es de estos Ahora a diferencia del manual de jugador El manual de Dungeon Master Va a tener un glosario también especial Que va a comentar Hechos Personajes Y cosas Del mundo de Dungeons & Dragons De Reinos Olvidados Y de Greyhawk Como por ejemplo ¿Quién es Vecna? Y por qué apareció En Stranger Things Pronunciado para el... Me parece súper útil esto Realmente Porque Esos conceptos Y nombres de personajes Son como muy icónicos En el mundo de Dungeons & Dragons Y pueden... Y tal vez Algunas generaciones nuevas No saben nada al respecto Y está bueno introducirlos Dato interesante De vuelta Con el tema del mundo Es que El mundo de ejemplo Que muestra El manual de Master Es el mundo de Greyhawk No el de Forgotten Realms El de Reinos Olvidados Rip Para los fanáticos De Reinos Olvidados Para mí es como Mi corazón está ahí Y no hablo de los NPCs De Baldur G3 Aunque también Me pareció curiosa Esta decisión Pero bueno Greyhawk Para los que no saben Es El primer mundo De Dungeons & Dragons El mundo que creó Gygax Originalmente Así que Si sos un fanático De este mundo Y no tuviste contenido Hace Años Lo vas a tener De vuelta Recordemos La campaña de cada uno Puede ser lo que se te cante Porque al final De Dungeons & Dragons No es tan Lore heavy Por así decirlo No es tan duro En trama Pero Me pareció curioso Y es algo para tener en cuenta Ya incluso pusieron mapas De Greyhawk Incluso también Da una Da Da Incluso también Hay una explicación De los planos De Dungeons & Dragons Los planos A nivel Cosmología Deide En donde aparece Nuestro querido Y amado Ay me olvidé el nombre Seahill Ahí está Seahill De Planescape Tormen Va Conocido Por ese juego De computadora Pero bueno Seahill y Planescape Es uno de los Mundos Más icónicos De Dungeons & Dragons Que nadie jugó Y Si querés Y yo te lo recomiendo Un montón Es Dungeons & Dragons Para gente Que le gusta mucho Mage La ascensión Que aparte de Hola Greyhawk Y adiós Faerun Hay otras reglas Y otras cosas Interesantes En esta nueva edición Como por ejemplo Ya informaron Que van a haber Reglas Para Una especie de No voy a decir Minijuego Pero Pero un Subjuego De administración De una base Por parte De los jugadores Esta base Puede ser como Un reino Un micro reino Unos campos Un castillo Eso va a ir dependiendo De como lo eligen Esta mecánica O la idea Más bien Me recuerda mucho A el Neverwinter Dines 2 El juego de computadora En donde Teníamos eso Una mecánica En donde uno Iba contratando gente Y dando Y cuidando cierta zona Y terminaba siendo Relevante a la trama Eh Me parece un agregado Interesante No No me quita el sueño Pero Ey Capaz te interesa Más en esas Part En esos Parties Y equipos De jugadores Que son muy unidos Y quieren realmente Construir algo En una trama Así que va pasando El tiempo También me recordó A la mecánica De Blazing the Dark Otro juego de rol Muy recomendado El cual Tenés una base Y la vas manejando Creo que Dungeons & Dragons No A pesar de que Hayan pasado años Y es un perro Muy viejo Sigue aprendiendo Nuevos trucos En lo que respecta A los cambios Del manual de jugador Va a tener Un montón de cambios No está exento A estos Para nada De vuelta Continúa la misma Filosofía De Hacerlo más amigable El jugador Novato Como en el del manual Del master Pero este realmente Hace un eco A la persona Que va a jugar Por primera vez Un juego de rol Va a estar ordenado De una forma Muchísimo más orgánica Algo que En muchos libros de rol Incluido varios indies Siento que se maneja mal O no es muy amigable Para el jugador novato O gente con el cerebro Podrido como yo Cuando a veces Hablan de Clases de personaje Eventos O cosas Y dan referencias A tiradas Estadísticas Y esas cosas Pero no te las explicaron antes Terminas teniendo que Ir al libro Volver Ir volver Ir volver En las páginas Y me pudre eso Me saca la paciencia Y termino necesitando jugar Para aprender algo Y no leerlo Así que Dungeons & Dragons Esta vez Va a comenzar Con Que es un juego de rol Sus reglas Y después va a empezar Con las clases Y razas Y todo lo demás Que bueno No son razas Pero eso es otro tema También va a tener Con una guía de Bueno Que es un juego de rol Y una guía de Paso a paso Como crear un personaje Nota personal Para Raz del futuro Hacer de vuelta El video De como hacer un personaje Pero para esta nueva edición Sobre la creación De personajes En cuestión Hay dos cosas Que quiero Destacar Primero Es que El concepto de razas Ha sido Eliminado Completamente Y reemplazado Por el concepto De especies A ver Yo ya sé Que va a haber alguien Llorando con Como los que lloraban Por esta imagen De los orcos El cual Bueno Ya vamos a hablar Que habla Eso no es una diferencia De raza Eso es una especie Eso es una tortuga Junto a esto También van a eliminar Todos los medio algo Porque bueno Tiene cierta temática Problemática En la historia real De eso Así que adiós A los semielfos A los semiorcos Y a los semituvieja No hay lugar Para los tibios Acá En cambio En su lugar Van a agregar A los azimar A los orcos Y a los Goliat Como Especies Jugables A mi me encanta esto Soy fan de los azimars Así que Si Al lado de mi segunda Especie favorita Que son los tiflings Pero bueno Caigo en mi propio Estereotipo Del cual me quejo Siempre En segundo lugar Y de la mano De las especies Es que va a haber Un cambio Importante En la mecánica De los backgrounds De antes O de los trasfondos En especial Perdonen Tengo la muy mala Costumbre de hablar Spani English Momento porteño De ras Entre los tantos En la edición del 2014 Los trasfondos A mi me gustaban Porque sentía Que daban Cierto Énfasis Más Como decirlo De lore A los personajes Es un poquito Más de narrativa Un runtuntún Pero Si vamos al caso Es algo que puede ser Totalmente ignorado Y no te pasaba nada Ahora Los trasfondos Van a ser Mecánicamente Muchísimo más importantes Van a tener un peso Importante En la creación Del personaje Y en sus mecánicas Quieren que el personaje Dependa más De sus factores Biológicos Sociales Y culturales Que lo rodean Ya dijeron que hay Y déjenme leerlo Porque no voy a acordarme Hay 16 Trafondos 10 especies Y 75 dotes Para elegir Cada background Va a ser El que defina Nuestros bonificadores De habilidad Más 2 O más 1 A varios El clásico bonificador De habilidad Que se dan En las anteriores razas Ahora lo da El propio background Y con esto Además Que es algo Súper importante Elegirla En que Tenés un bonificador De habilidad Me parece Una de las Selecciones más fuertes Que podés tener A nivel optimización También van a venir Con una dote De origen Que es una dote Que no podés elegir Subiendo de nivel Y tenés que elegirla Si o si Al crear el personaje En su primer nivel Esta dote Va a ser importante Y va a venir De la mano De su trasfondo La línea De diseño De 1D&D Es como que Quiere simplificarse Quiere que el juego Sea muchísimo más simple Para el jugador novato Pero al mismo tiempo Quiere darle Muchísimas más opciones Y customización Al jugador Experimentado Sobre nuevas reglas Hay unas nuevas reglas De creación De objetos Tanto normales Como mágicos Que ya dijeron Que las herramientas De artesano Y estas cosas Van a tener reglas Muchísimas más Profundas Y relevantes Al juego Incluso dijeron Que por ejemplo Podés crear un mapa Y este mapa Tiene una Reencompensa mecánica En el juego No es algo Que simplemente Creás Y vendés Por unos chelines También cada herramienta Va a venir Con una lista De objetos Que vos podés Ir creando Y los requerimientos Tanto en materiales Como en habilidad Que necesitas Para crearlos Profundizaron mucho más Incluso con Bueno Esto de que Dicen que podés Hacer un mapa Es algo Es algo que No estaba En las reglas Originales O no importaba Realmente Habrá que ver Yo nunca fui muy fan De las reglas Para crear cosas Pero si A vos te gustan Son más cosas Para hacer Fuera de combate Y eso Dentro de todo Se agradece Pero bueno Que se yo Será algo Que voy a tener Que ir viendo Tal vez Hayan clases Que puedan Aprovechar esto Aunque ya voy Avisando La clase Esa que Hacía cosas Mecánicas No está En las reglas Bases De este juego Así que eso Vendrá en un libro De futuro Y a esa clase Le vendría muy bien Estas nuevas reglas Seguramente Una de las cosas Nuevas Y más importantes Que es algo Que vamos A escuchar Una y otra vez En los cambios De las clases Que va a venir Más adelante Es La maestría En armas Esta es una Dote Por así decirlo Una especialización Que uno tiene Con los personajes Que va a definir Montón El combate Algo que lo tienen Casi todas las clases Marciales del juego Es algo incluso Que hasta Yo diría Que merece su propio video Así de complejo Es el tema Va a reflejar Uno de los deseos Del diseño De esta nueva Reedición Barra Actualización De 5.5 En donde quieren Que el combate Sea muchísimo Más fluido Un poco más cinemático Más Con más peso No simplemente Tiro el dado Y le erro Y es el turno Del siguiente Así hasta que El bicho se muere La maestría De armas Va a representar Una bueno Maestría En las armas Que usamos Un extra En el combate Una habilidad Que podemos activar Constantemente Sin usar Ningún recurso Es algo que podemos Hacer constantemente A diferencia De un montón De cosas En este juego Como los conjuros O las características Especiales Que podemos usar En el día Estas opciones Se van a activar Siempre cuando Pase algo específico Que las triggerea Hay un trigger Una activación Que requieren Un contexto En la situación En el combate Por ejemplo El espadón La espada enorme Va a tener Una habilidad Que nos permite Si fallamos La tirada De ataque Y en vez de decir Simplemente No le hicimos daño Le vamos a hacer Solamente De gratis El daño De nuestro Modificador De daño Que usemos Sea fuerza O destreza Bueno Vamos a suponer Que fuerza Normalmente Así que ahí Siempre vas a hacer daño Porque es un espadón Es una espadota gigante Y aunque bloquees eso Te va a doler El brazo Y unas cuantas más cosas O la espada corta Que mientras ataquemos Si usamos esta capacidad especial Que recordemos Lo podes hacer Siempre y cuando La propia regla Lo permita Que nos va a permitir Tener una danza especial De ataque Que nos va a dar Ventaja En la próxima tirada Que tengamos Con ese mismo objetivo Todos los tipos de armas Tienen una de estas características Con sus propios requerimientos Así que De golpe Ser un guerrero Ya no es simplemente Voy Dunga Y golpeo en la cabeza Hay mucho más Profundidad en eso Más opciones De que hacer Cuando un personaje Gana La capacidad De tener maestría En armas Vos elegís Que armas Queres Tener Esta capacidad Dependiendo De la clase Va a tener Unas cuantas O pocas Ahora Que pasa Si tenemos Maestría en armas En el espadón Y de golpe Tengo una espada Más uno Una espada corta Más uno Algo mágico Importante Y queremos reemplazarla Bueno En vez de simplemente decir Voy a atacar con esto Sin tener la capacidad De tener la maestría De armas Es simplemente Cuestión de En un descanso largo Tu personaje Va a practicar Con esa nueva arma Y reemplazas La maestría De un arma Que no usas Con otra que sigue En este ejemplo Podrías dejar La maestría de armas En espadones Y reemplazarla Por la de Espadas cortas Es una especie De sintonía Que tienen Los objetos Mágicos Para poder usarlos Pero con Tipos de armas En general Me parece Súper interesante No te limita Para nada Y te da Más opciones Lo cual eso siempre Es muy bueno Por cierto Visitante Voy a llenar La pantalla Con un montón De porquería Para pudrirte El cerebro Y darte Esas endorfinas Que tantos querés Esa Atención Constante Que necesita Tu cabecita Porque Por favor Te invito A seguirnos En nuestras redes sociales Porque Te invito A suscribirte Al canal Si no lo hiciste Y si ya estás Suscrito Por favor Activa la campana De notificaciones Para enterarte Antes que nadie De un nuevo video De Rolónmicón Así como también No olvides Darle un pulgar arriba Y un comentario Que nos ayuda Un montón Yo no te pido dinero Ni nada A cambio Visitante No quiero tus monedas De oro Solamente Tu atención También seguinos En nuestras redes sociales Las cuales podés encontrar Abajo Recordá que ahora Tengo un nuevo twitter Así que si me seguías ahí Por favor Seguime de vuelta Porque ese twitter Voló No vamos a hablar Al respecto De por qué Y bueno Llegamos a ser Una de las partes Más Importantes De esta nueva edición De Dungeon & Dragons Este 5.5 Los cambios A las clases Primero vamos a empezar Con los cambios generales Que sufrieron todas En primer lugar Todas las clases Y digo Todas Tienen su subclase Al nivel 3 Ya no hay excepciones No como el mago Que tenía nivel 2 No como No sé El hechicero Que empezaba Con el nivel 1 Ya Con su subclase elegida Incluso el clérigo También tenía nivel 1 Ahora no Todos a nivel 3 Y su explicación En lore Y como podemos Reinterpretar eso Va a depender De cada clase En las cuales Vamos a ir viendo Más adelante Tal vez esto no Influya mucho A los jugadores Pero yo lo agradezco Un montón Porque la verdad Es que cada vez Que hace uno De esos videos De cada clase Cada una Con sus diferencias Ay Me sacaron Un gran peso De encima Gracias Wizard of the Coast Que como detalle También Tengo que agregar Que el juego Recomienda Para los jugadores Experimentados Que ya empiecen Todos en nivel 3 Solamente los novatos Deberían empezar En nivel 1 Lo cual Está bueno Como idea De hecho En mis propias partidas Me aburría mucho No jugar nivel 3 Así que entiendo A la perfección Esto Otra cosa Que agregar Hablando de sus clases Es que Al menos En el manual base De jugador Que va a salir ahora Para One D&D Todas las clases Tienen solo 4 subclases Para elegir No más No menos Ya van entrando En pánico Los fanáticos De los magos Y de los clérigos Porque muchas De sus clases Subclases Que les gustaban Puede ser que no estén En este libro Ah Otra cosa Interesante Es que Todas las clases Que usen conjuros Tienen el sistema De conjuros preparados Lo cual Otra cosa Agradezco un montón Y hicieron más simple Porque a mí A veces me agotaba El sistema anterior De conjuros Que cada clase Tenía sus cosas Muy específicas Al respecto Y era confuso De hecho Tengo que admitirlo Probablemente El video De conjuros Que hice hace un montón De años Está repleto De errores Perdón Ahora Van a haber excepciones Y ciertos Tecnicismos Estoy hablando Hablándote a vos Mago El cual Van a tener Algunas cosas Que lo destacan Pero van a tener Siempre Los conjuros preparados No el sistema De conjuros Que elegís En el día Y nada más Y por último Respecto a lo general Que es algo Que tengo que advertir Porque tengo un amigo Que no le gustaban Los nuevos Cambios de diseño De One D&D Es que hay que admitir Una cosa Siento que Todas las clases Intentar hacer Todo Más o menos Bien Algunas Son mejores Especializándose En una cosa Que O sea En algo Pero No son inútiles En lo demás ¿A qué quiero decir Con esto? Por ejemplo El guerrero Puede atacar Bien Con combate Pero tiene Algunas opciones De En caso de que Quiera curarse Y cosas así El clérigo También Si quiere tener Magia más ofensiva Tiene opciones Pero todos Intentan hacer Un poco O no todo Pero Muchas opciones De vuelta Creo que Una de las cosas De este diseño Es que Quieren que vos Tengas Opciones Muchas Esto lo puede quitar Un poquito de personalidad A las clases Puede ser Pero eso creo que es algo Que va pasando Desde hace años No necesariamente Desde esta nueva edición Sino desde quinta Cuarta Sufrió un montón De eso Y bueno 3.5 Tal vez Pero es algo Que va pasando siempre Pero Si es algo Que hay que destacar Que ninguna clase Es inútil Y eso Lo marcan Un montón Siempre te vas A poder divertir Este no es Dungeon Dragons No es un juego Competitivo Por eso mismo Así que bueno Sobre las clases En específico Y como te podes Dar cuenta Por la duración De este video Claramente No voy a hablar De eso en No sé Un minuto O treinta segundos No Lamentablemente El tema Es mucho más amplio Así que voy a Tratar de hacer Un video Muy rápido Porque falta Muy poco tiempo Al respecto Más adelante Vamos a ver Muy por arriba Cada cambio De cada clase Y vas a poder ir viendo Qué onda Qué es lo nuevo Desde ya Todos los enlaces De las cosas Que estuve hablando Están en los comentarios Y en la descripción Del video Pero bueno Visitante Nos vamos a ver Más adelante Para ver Todas las clases De 1D&D El próximo video Va a ser Muchísimo más acelerado Con una edición Muchísimo más simple De por sí Me disculpo Pero es temas de tiempo El tiempo corre Y me está corriendo Muy fuerte Muy rápido Desde ya Visitante Muchísimas gracias Por ver el video Te agradezco Un montón Tu atención Y presencia Recuerda que Rolón Micón Es Gracias a vos Y nos seguiremos viendo Como era Que decía antes Cierto Y que la diosa De la suerte Le sonría A tus dados A tus dados